Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa Hasta que se vayan Al entrar saluden así Que haya paz en esta casa Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará Y si no los reciben o no escuchan sus palabras Al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacudan el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor Jesús envía a los suyos indicándoles cómo ser apóstoles Nos enseña que hemos de preocuparnos por los demás Que hemos de dar siempre con generosidad Sirviendo al prójimo sin segundas intenciones Y sin esperar nada a cambio También nos dice que no debemos llevar monedas con nosotros Ni morral para el camino Con esto nos indica que no hay que esperar a tener todos los medios materiales O todo el tiempo del mundo Antes de decidirnos a trabajar o hacer algo por los demás Igualmente nos anima a ser siempre pacíficos Y llevar en todas las situaciones un mensaje de paz De perdón, de unión, de conciliación, de bondad Nuestra tarea es continuación de la misión de Cristo Hemos recibido el encargo de llevar a todos el amor de Dios Anunciándolo no solo con palabras Sino con el testimonio concreto de caridad delicada, abierta y universal Concluye tu oración preguntándole a Cristo ¿Cómo puedes corresponderle y trabajar más por él? A Cristo le basta tu pequeñez Dale tu sí generoso y disponible El resto lo hace él Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Tor ¡Suscríbete al canal! El Evangelio del Día y Comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.